Subtitulado por Jnkoil Que perra Si ganas esta lucha volverás a la primera Bueno, aquí aparcado No El objetivo principal es eliminar a todos los objetivos Dios Me ha hecho un remate Me ha hecho un remate Mira, ahí hay gente Voy de pasajero Voy de pasajero Yo también voy Yo también voy Oh He oído lo de coloco una carga Pero no lo he llegado ni a ver Coloco una carga de igual Vente Vente Entrega de armamento en camino Dios, Dios, Dios Lo atravesó Lo atravesó Pues vale Buen bug, eh Pues nada Ahora que hacemos Enemigos en la zona No Lo tenemos que atirar la chapa O No 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 Suelvame, 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 suelvame que bonito que lindo 2 arriba voy yo bueno que yo le subo estoy subiendo a la gata me lo he cargado pues ya en serio que la he hecho